30.30, Edgardo Melgar en vivo, comienza ya. Saludos amigos de 30.30, que bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía de todos los domingos, en vivo como siempre, a través de Canal 3 en Tegucigalpa 7 en San Pedro Sula y a nivel internacional, a nivel mundial, a través de la aplicación de Televicentro. Esta noche aquí en nuestro programa, en su programa, hoy domingo 12 de marzo, mis distinguidos invitados son el abogado Dagoberto Aspra. El abogado Dagoberto Aspra es o fue juez de lo penal, fue magistrado de la Corte de Apelaciones de lo Penal y es doctor en Ciencias Penales. Abogado, muchas gracias por estar aquí. Gracias por su invitación, Edgardo. Nos acompaña también el abogado Félix Ávila. El abogado Félix Ávila, vea usted, ex juez de los tribunales de sentencia, experto en derecho penal y distinguido catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Abogado, gracias por estar acá. Gracias, un honor estar aquí. Una corrección, no de la autónoma, no sirvo docencia, sino con una universidad privada. Universidad privada, muy bien. Y nos acompaña también don José María Díaz. Don José María Díaz. Tiene una especialización experto en derecho doctor, en derecho laboral y además actualmente es el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Abogado, gracias por estar aquí. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches, abogado Aspra y el abogado Félix Ávila y el pueblo hondureño. Muy bien. Bueno, como ustedes entenderán, el tema de esta noche es el tema que nos ha tocado desde el miércoles por la noche, jueves, viernes, ayer sábado y hoy domingo todavía, el caso del fallo, la deliberación del tribunal de sentencia en el caso de Kevin Solórzano. Creo que las personas que están aquí son las personas más adecuadas para poder comentar, orientar sobre este tema. Reitero, el abogado Dagoberto Aspra fue juez de lo penal, magistrado de la Corte de Apelaciones de lo Penal y doctor en Ciencias Penales. Véase bien. Don Félix Ávila, ex juez de los tribunales de sentencia, experto en derecho penal, catedrático de una universidad privada. Y don José María Díaz es la voz de todos los abogados aquí de Honduras, presidente del Colegio de Abogados de Honduras. De nuevo, muchas gracias. Es un verdadero placer que estén con nosotros esta noche de domingo, en vivo aquí en 3030. Antes de escuchar las opiniones de nuestros tres distinguidos invitados de hoy sobre la sentencia, sobre el caso de Kevin Solórzano y todo el ambiente que se ha generado después de este fallo, quiero que juntos veamos y escuchemos el resultado de la deliberación del tribunal de sentencia que dio como resultado la culpabilidad del señor Kevin Solórzano por el delito de asesinato y tentativa de asesinato. Fue una votación 2 a 1. Y en qué se sustentó esa votación, en qué se sustentó ese resultado. A continuación, Dorina Murillo tiene los detalles de esta deliberación y de este fallo. El hecho criminal ocurrido en noviembre de 2014 inicialmente aparentó ser un robo con arma de fuego, en el cual los agresores encañonaron a las víctimas, que en ese momento procuraron proteger la integridad física de sus dos hijos menores, a los que indicaron que corrieran. Posteriormente tiraron al suelo al exfiscal Eguigure y uno de los agresores se subió sobre él para inferirle 40 heridas con arma cortopunzante y luego le infirió un balazo en la parte posterior de la cabeza para asegurar su muerte. En tanto, el segundo de los agresores pretendió disparar contra la fiscal Sierra, que también estaba tirada en el suelo, pero el arma no le funcionó. Un tercer atacante, que estaba en la cercanía, les hizo una señal de alerta y los tres salieron corriendo del lugar, según lo describe el documento. Los hechos anteriores expuestos se acreditan con la prueba testifical, documental y pericial aportada en juicio. Hasta allí no hubo controversia. Esta surgió sobre la participación del imputado Kevin Solórzano en el crimen. Al inicio del juicio hubo tres testigos que brindaron declaraciones, pero al final resultaron contradictorias y sin utilidad probatoria. Dos de ellos aseguraban haber sido testigos presenciales del crimen, pero diferían con la declaración de la fiscal María Auxiliadora Sierra y su hijo Edwin Giovanni Eguigure, que el tribunal no puso en duda. También se contó con prueba testifical, documental, videos y pericial relacionada a que el imputado Kevin Joshua Solórzano Hernández asistió a clases en la Universidad Ceutec a eso de las siete de la mañana y que su madre asistió el mismo día a su trabajo en el hospital San Felipe también a las seis cuarenta y nueve horas de la mañana. Lo anterior que se tiene por acreditado en juicio. No obstante, este hecho de la asistencia del imputado a clases ocurrió aproximadamente una hora después de la ocurrencia de la muerte del señor Edwin Giovanni Eguigure Abdul y que se intentara dar muerte a la señora María Auxiliadora Sierra, por lo que con dicha prueba ni se acredita ni se descarta la participación del imputado Kevin Solórzano Hernández en los hechos juzgados, puesto que desde el lugar y la hora de comisión de los hechos, el imputado contaba con el tiempo suficiente para trasladarse al centro universitario al que asistió, ya sea que hubiera o no participado en los hechos. Debido a lo anterior, la discusión sobre la participación o no del imputado Kevin Solórzano se centró únicamente en las declaraciones, tanto de los testigos presenciales del hecho, la señora María Auxiliadora Sierra Ramírez y su hijo Edwin Giovanni Eguigure, que afirmaron en audiencia de juicio que el imputado Kevin Solórzano fue la persona que los encañonó con arma de fuego y percutió la misma en dos ocasiones, a fin de darle muerte a la señora María Auxiliadora Sierra Ramírez, reconociéndolo plenamente en el hecho, en tanto que el otro acompañante de Kevin fue la persona que apuñaló y disparó contra el señor Edwin Giovanni Eguigure Aptul, luego de lo cual ambos atacantes salieron con rumbo a la parada de buses del Chimbo ante la señal que les hiciera un tercero, que hacía la labor de vigilancia. De igual forma, la propia María Auxiliadora Sierra Ramírez refirió que se practicó el reconocimiento en rueda de dicho imputado en audiencia inicial y que en el mismo efectivamente había reconocido al imputado Kevin Jochoa Solórzano Hernández. Cuando Kevin fue capturado, se mencionó a un joven de nombre Andrés, que era vecino de Solórzano, pero hasta allí se limitó la investigación. El detenido Kevin Solórzano fue reconocido por la fiscal y su hijo en un 100% a punta del fallo. El tribunal hace mención a llamadas telefónicas que había realizado Kevin y también se refiere a una vecina que vio a Kevin y a su madre en una estación de autobuses casi a la misma hora en que se cometió el crimen, pero en ambos casos no hubo mayor consideración por parte del tribunal. Posteriormente se hizo el análisis de las declaraciones de Kevin, su madre Ana Betty y su hermana Emerita Melissa, declaraciones que el tribunal encuentra congruente en cuanto que se encontraban en su vivienda a eso de las 6.05 y 6.15 de la mañana y que madre e hijo se dirigieron a la parada de autobuses para trasladarse a Tegucigalpa. En un inicio Kevin fue reconocido mediante retrato hablado elaborado por un técnico de la DPI, pero ello no implica que se le haya detenido y reconocido por los testigos presenciales en base a esos retratos. Más en cuenta toma el tribunal las declaraciones de la fiscal María Sierra y su hijo que dieron cuenta razonada del porqué del reconocimiento y un testigo identificado como Carlos Edgardo Suazo también dio cuenta razonada de las causas que le sirvieron en base para la detención de Kevin, de los sicarios. Por lo que el tribunal considera que ambas declaraciones de María Auxiliadora Sierra Ramírez y su hijo Edwin Giovanni Eguigure al ser contestes entre sí gozan de credibilidad, además que ambos se encontraban en plena capacidad de sus sentidos para poder percatarse de todos los sucesos acaecidos a su alrededor, los que han descrito con lujo de detalles y tuvieron frente a ellos a los dos agresores que se acercaron a una corta distancia, lo que les permitió identificar físicamente a los mismos y ambos coinciden en identificar plenamente al imputado Kevin Joshua Solorzano Hernández como la persona que les apuntó directamente a ellos y disparó en dos ocasiones contra María Auxiliadora Sierra sin que accionara el arma que portaba. Todo ello al mismo tiempo que su compañero repentinamente también procedía a darle muerte al señor Edwin Giovanni Eguigure Abdul. Y además de lo anterior, el testigo Edwin Giovanni Eguigure Sierra describió a la persona que les apuntaba a él y a su madre con vestimenta de camiseta casual, manga larga oscura, con un diseño en el centro de la camisa, jeans, gorra y tenis, correspondiéndose este tipo de vestimenta a la que usaba el imputado Kevin Solorzano el día de los hechos, tal y como fue captado en video por las cámaras de Ceutec y se encuentra documentado en el dictamen pericial de videoforense realizado por Daniel Edgardo Silva, en el cual lo único que no se aprecia ya en ese momento es la gorra. Asimismo, el tribunal también aprecia el hecho de que no se estableció en juicio que ambos testigos, María Auxiliadora Sierra Ramírez y su hijo Edwin Giovanni Eguigure tuvieran motivos espurios contra Kevin Joshua Solorzano Hernández como para atribuirle a este su participación en un hecho en el que perdió la vida su esposo y su padre respectivamente, indicando que reconocía a Kevin con toda seguridad en audiencia de juicio que provocó la certeza del tribunal en cuanto a su participación en los hechos, máximo cuando ni siquiera lo conocían antes del hecho. Contrario a lo anterior, el tribunal aprecia que tanto la madre como la hermana de Kevin, así como su amigo Luis Felipe Berríos, tienen suficientes razones de parentesco y amistad para declarar a favor suyo y tratar de sustraerlo de los hechos que se le imputan. Por lo que en base a esto y todo lo anterior, se decantan de sus declaraciones y no se les concede credibilidad ni valor exculpatorio a favor del imputado, no así a las declaraciones de los testigos presenciales del hecho a los que el tribunal concede pleno valor probatorio. Fundamentación jurídica. En el párrafo número 3, el tribunal refiere, apreciándose la participación del imputado Kevin Joshua Solorzano Hernández en una coautoría y ambos delitos en concurso real que conllevan una pena abstracta que oscila de 20 a 30 años de reclusión por el asesinato de Edwin Giovanni Eguigure Abdul y de 13 años 4 meses a 20 años por el asesinato en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de María Auxiliadora Sierra. Por todo lo anterior, el tribunal falla. Declarar culpable al señor Kevin Joshua Solorzano Hernández por el delito de asesinato consumado en perjuicio de Edwin Giovanni Eguigure Abdul. Como consecuencia de la declaración de culpabilidad, se mantiene la medida cautelar de prisión preventiva hasta que la sentencia adquiera el carácter firme. Segundo, se señala audiencia de individualización de pena para el día miércoles 8 de marzo del presente año a la 1.30 de la tarde. Este es un informe de Dorina Murillo para 30.30. Muy bien, gracias Dorina. Eso se leyó el miércoles a eso de las 8 y 20 de la noche. Se cumplen hoy cuatro días, jueves, viernes, sábado, domingo, cuatro días después. Yo quisiera conocer a Aguado Dagoberto Aspa, usted ex juez de lo penal, ex magistrado de la corte de apelaciones de lo penal, doctor en ciencias penales. Un breve comentario del caso y lo que hemos visto en estos cuatro días. Bueno, gracias. Bueno, quiero dejar establecido a todos los televidentes, a todos los que nos ven y nos escuchan, que mi ponencia no va a estar orientada en determinar la culpabilidad de inocencia del joven Kevin Solorza, no ese trabajo le corresponde a los jueces que ya lo hicieron en su fallo judicial, en su determinación y decisión que fue plasmada en ese extracto de sentencia que ha sido leído en este programa. Va a estar orientado más que todo en el análisis del proceso intelectivo lógico que debió haber seguido el juez para llegar a la conclusión, la valoración de las pruebas, por qué le dio la importancia procesal a una y a otra las desechó. Y creo y quiero que la mayoría de los televidentes puedan valorar lo que expondremos en este programa bajo las reglas de la sana crítica, que es el sistema de valoración de la prueba que rige el pensamiento de los jueces y lo componen reglas de sentido común, que son la lógica, la psicología y la experiencia. Gracias. Abogado Félix Ávila. Gracias, Melgar. Bien, en el mismo sentido yo quiero aclarar en primer lugar aquí que mi participación en este foro no es en el sentido de, como muchos de repente lo han hecho, de expresar que el señor acusado es culpable o que es inocente, sino que más que todo aprovechar esta oportunidad para contribuir con mis reflexiones personales en este asunto realmente muy relevante y obviamente que trae, obviamente o puede traer graves consecuencias porque obviamente se trata del respeto que merecen las decisiones de los órganos jurisdiccionales y obviamente pues ha habido mucho desbordamiento de emociones en este caso cuando de repente debemos de tomar a veces las cosas con cierta tranquilidad y frialdad. En ese sentido pues de lo que se trata aquí es determinar si una decisión como se ha proferido y obviamente independientemente del fondo del asunto, aparte de otra cosa, yo creo que sin conocer el caso, sin haber ido al juicio, sin tener la capacidad de ser juez, tampoco se pueden formular juicios de valor en uno u otro sentido. Señor presidente del Colegio de Abogados. Muy buenas noches, bueno, indiscutiblemente estamos ante un caso emblemático, sumamente mediático y he pedido a la comunidad jurídica que seamos lo más imparcial y los más objetivos porque hemos escuchado tanto de abogados que nuestro papel debe de ser orientador, no inclinar la balanza en el sentido si Kevin es inocente o el culpable, sino que nuestras valoraciones deben de ser muy superficiales, lo que hemos visto en los medios de comunicación, para hablar con profundidad del caso tuvimos que haber conocido del expediente, sin embargo yo creo que los apuntes que hoy podemos presentarle a la sociedad hondureña son valiosos en el sentido de que el caso ha sido sumamente cubierto por los medios de comunicación, el papel que también es ese fallo de dos votos a favor y uno en contra y lo que ha acontecido y lo que está por venir, que todavía quedan recursos expeditos y qué significa el recurso de casación. Muy bien, ¿qué es lo que a su juicio, por lo que se ha leído, fue lo que determinó que los magistrados finalmente, o los jueces decidieran dos a uno declarar culpable por asesinato y intentativa de asesinato al señor Kevin Solorzano? Bueno, Edgardo, de esta razón suficiente que tuvieron los jueces para llegar a la conclusión de este fallo condenatorio, puedo establecer que se valoraron medios probatorios objetivos útiles para la decisión judicial final y se descartaron otros medios probatorios. Yo puedo de alguna manera determinar que la defensa orientó su estrategia en poder acreditar una coartada sólida, una coartada que pudiera abstraer al procesado Kevin Solorzano de los hechos y también a su vez poder introducir como una variable decisiva lo que es la duda razonable que todos entendemos el indubio pro reo que favorecería en la decisión judicial final de una sentencia absolutoria. Sin embargo, en el extracto de la decisión de los jueces podemos colegir que esta prueba fue desechada en virtud de que los jueces la han calificado como declaraciones inverosímiles, declaraciones que son incongruentes y que son contradictorias entre sí. Entre ellas podemos resaltar la declaración de una testigo de sexo femenino que dice pertenecer a un grupo organizado criminal llamado Mara Pandía, que ella expuso de que la fiscal María Osciladora Sierra había contratado y ha pagado para que cuatro personas acabaran con la vida de su esposo, el fiscal Edwin Guigure. El tribunal considera que esta declaración inverosímiles y lo vemos, señores televidentes, bajo la óptica de la sana crítica, podemos ver que ella no sustenta sus dichos en otra prueba adicional que pueda tener la razón suficiente y que establezca la verdad de sus dichos. No individualiza a las personas, no da nombres, no los ubica en algún lugar. Simple y sencillamente ella expone de oídas o de referencia de que esta fiscal pagó una cantidad de dinero para que fuera asesinado su esposo. Así mismo, un testigo de referencia introduce al debate y también mediante lectura autorizada se introducen dos declaraciones de dos testigos protegidos, identificados por letras y números, en los cuales establece, me llama la atención, que establece que uno de ellos estaba en un comedor y escuchó de unos miembros de banda que los identifica como la banda de los peteretes, o sea, los conoce y los identifica como banda de los peteretes. Dicen que ellos, al ver la noticia, dijeron a viva voz de que ellos eran responsables de la muerte de esta persona, de Edwin Igure. Asimismo, otro testigo también recogido su declaración en sede administrativa, también introducida al debate mediante lectura autorizada y también por un testigo de referencia, un investigador, dice que esos mismos miembros de la banda, los peteretes, así lo identifica él, ellos también manifestaron en un billar que ellos eran los autores de la muerte. Si ustedes ven esas declaraciones bajo las reglas de la sana crítica, me resulta inverosímil también creer que miembros de una estructura criminal ya identificados plenamente como los peteretes son ampliamente conocidos en el bajo mundo y por todas las personas andan pues hablando a los cuatro vientos expresando de que ellos son responsables de un delito. O sea, me resulta inverosímil. En virtud de estas incongruencias y de esta contradicción, el tribunal desecha esa coartada o esa duda que no llega a constituirse en duda razonable. También quiero hacer referencia al retrato hablado que se ha hecho mucho énfasis en las redes sociales y muchos comentarios, Edgardo. Este retrato hablado no es, se le quiere dar la categoría de prueba decisiva. El retrato hablado es una diligencia investigativa preliminar, orientativa, inductiva, no determinante. El técnico perito realiza ese bosquejo tratando de poder representar en ese dibujo, materializar el pensamiento que tiene la persona que vivió el hecho y la variable, la variable de barba o de gorra, él la elimina en virtud de que nosotros entendemos bajo las reglas de la sana crítica reitero, de que una persona puede cubrirse una barba para poder realizar un hecho delictivo y no ser identificado, posteriormente rápidamente se la puede retirar. Asimismo, el pelo es una variable que puede ser retirada de una gorra. Por lo cual, el técnico recoge rasgos, recoge forma de la cara, recoge asimetría y como les digo, ese bosquejo, ese retrato hablado no es más que una diligencia investigativa preliminar previa para poder individualizar y poder descubrir quiénes son los autores de un hecho delictivo. No así servirá como prueba directa o sólida para poder determinar la culpabilidad de una persona. En su opinión, por lo que se decide finalmente los jueces es por los testimonios, en este caso de la viuda y del hijo. Y no solo de los testimonios, apoyado en otras pruebas que también la mayoría de las personas no saben de que se hizo una diligencia de prueba anticipada, un reconocimiento en rueda, que en cinco ocasiones la viuda logró reconocer al imputado Kevin Solórzano. Lo colocan seis personas de similares apariencias, le colocan un número, lo intercalan en diferentes oportunidades y en las cinco ocasiones ella acertó, pudiendo identificarlo plenamente al imputado Kevin Solórzano. Así mismo, ella describe con su hijo de que el imputado Kevin Solórzano vestía una camisa larga, color oscuro, con detalles. Y pueden ver ustedes en el video que se ha presentado, que fue recogido de las cámaras de vigilancia de CEUTEC y fueron objeto de una pericia por un técnico especializado en que la ropa se asimila a la que en su momento vestía el señor Kevin Solórzano. Asimismo, la defensa ha visto que ha tratado de sustentar mucho su actividad de defensa en el vaciado telefónico que en su momento fue presentado. El vaciado telefónico ubica a una persona en la cercanía de una celda, que la celda es la antena que da servicio de cobertura celular, y el mismo tribunal dice que esa prueba no incrimina ni tampoco exculpa al señor Kevin Solórzano, en virtud de que sí lo ubica en una cercanía al lugar, en una distancia realmente próxima a poderla cubrir, ya sea corriendo o ya sea caminando. En los hechos que sucedieron minutos antes de las 6 de la mañana y las 7 de la mañana en que se recoge el video que él llega a la universidad. Ese video fue presentado por la defensa, entiendo que así fue, fue presentado por la defensa para argumentar de que el señor Kevin Solórzano estaba en la universidad. Y hubo un peditaje forense de un técnico especialista en el video y pudo, las conclusiones orientan de que la ropa que él porta, que es el que se ve evidentemente en este video, concuerda con la descripción que hacen los testigos. Asimismo, usted leyó en la sentencia que los testigos, el tribunal dice, no tengo por qué desechar la prueba testifical de cargo porque ellos no tienen ningún motivo para inculpar a Kevin Solórzano si ni siquiera lo conocían antes del proceso. O sea, ellos no tienen un motivo falso para que ellos puedan tener que inculpar a Kevin Solórzano de un hecho de que él no haya cometido. Por eso le da esa credibilidad. ¿Las pruebas testificales, abogado Félix Sávila, en este caso fueron determinantes, fueron los que decidieron el fallo? Bueno, como lo dije al inicio, de lo que se trata aquí es de repente contribuir para que este fallo, para que esta decisión no sea tomada como algunos. Algunos lo han calificado de repente como una aberración, como algo de repente desaprobable, sino que de repente explicar de alguna manera para qué es un juicio, qué es una sentencia, porque de repente es lo que no se habla, solo se habla de la culpabilidad o no de una persona. Justamente se hace un juicio porque ha existido un hecho, un evento histórico que no se conoce la verdad como ha ocurrido, porque lo que tienen las partes ahí, el Ministerio Público, es una tesis, o sea, una verdad. La defensa también tiene una tesis, tiene su verdad. Y de lo que se trata es que en el juicio y conforme a las pruebas que se evacúen ahí, que se hagan y que luego se aprecien, es determinar la verdad absoluta, es decir, la verdad histórica por parte del órgano jurisdiccional, la verdad del Estado. Entonces, ¿qué es una sentencia? Una sentencia y lo que dio el tribunal justamente es lo que el tribunal cree que ocurrió. Es una redefinición, una reconstrucción de un evento histórico. Que un tribunal esté equivocado, bueno, para eso es un tribunal y está compuesto, integrado de personas, de seres humanos que son falibles. El problema aquí es que después de ese fallo ha habido tanta manifestación de personas, incluso de profesionales del derecho, haciendo calificaciones en el sentido que no debió haberse dado el fallo así. Hay que respetar el fallo de los jueces. Vea, aquí obviamente hay que estar de repente en el momento de la realización de un juicio, conocer un juicio. De hecho, la gente, quizás la mayoría de las personas se han decantado en el sentido de una posición generalmente mayoritaria. De repente, porque cada vez que se hacía una diligencia judicial, se evacuaba a un testigo, digo, evacuarlo, o sea, practicar la declaración inmediatamente en algún medio de comunicación, especialmente escrito y en las redes sociales, se decía, con tal testigo la defensa ha aprobado tal extremo. Pero simple y sencillamente esa es la opinión del comentarista, por decir así, la opinión de alguien que escribió la nota de alguna u otra manera para que le favoreciera. Pero sólo el órgano jurisdiccional, sólo los jueces son los únicos soberanos para valorar los medios de prueba. Lo que ha hecho el órgano jurisdiccional, es decir, el tribunal de sentencia en ese extenso documento que se le denomina deliberación, es justamente explicarle a la sociedad en general por qué razones se fue, en ese caso se decantó por una posición condenatoria. Pero obviamente los jueces están justamente para eso, para valorar los medios de prueba. Y aquí se ha dicho tantas cosas como que no se le dio valor probatorio a la prueba científica, que lo que vale, que hoy día ya no vale la prueba testimonial. Mire, yo creo que esa es una absoluta, por decir así, equivocación, que digamos que la prueba testifical no sirve. Por supuesto que en cualquier parte del mundo, mire usted, por ejemplo, los fallos que, o los veredictos, mejor dicho, que profieren los jurados en los Estados Unidos, y tomamos a Estados Unidos como referente y respetamos la justicia de los Estados Unidos, muchas veces se convencen por la declaración de un testigo, de una víctima, y obviamente en todos los procesos hay pruebas de cualquier naturaleza. Obviamente no siempre la prueba de carácter científica o técnica va a servir para afirmar un determinado hecho. Un hecho se afirma tanto como con prueba de carácter científico o técnico, como también se puede afirmar por una prueba subjetiva, como es un testigo. En este caso, por ejemplo, no había cámaras de televisión en los alrededores, no aparece el arma con la que le dieron muerte a la señora Guiguren, ni el, no sé si fue el arma blanca también, no sé si fue un puñal o un punzón lo que finalmente utilizaron. Entonces, ¿se queda nada más finalmente en testigos? Claro, pero es que este no es el único caso. Hay que también decir una cosa, aquí parece que este es el único juicio que se ha hecho y que Honduras parece que la sociedad hondureña, toda la gente que se ha manifestado en las redes sociales, parece que no conocen nuestro país, no conocen la realidad. Juicios orales y públicos se vienen realizando desde hace 15 años y se han realizado miles de juicios a nivel nacional y en todos ellos han habido decisiones condenatorias como absolutorias, sentencias de dos votos contra uno, incluso cuando han sido recurridas en casación, algunas de ellas han sido revocadas y en otras la mayoría de ellas confirmadas, aunque sean decisiones de dos votos contra uno. Eso de repente que se diga que por qué se le dio mayor valor probatorio a la prueba de testificar, justamente esa es la decisión soberana del órgano jurisdiccional. Bien lo decía el colega Aspra, las reglas de las anacríticas son las que orientan y así lo dice la ley el razonamiento del juez, justamente para desterrar aquel método que existía en los sistemas inquisitivos de la tarifa legal de prueba. Hoy día un tribunal, y así ha ocurrido, ha afirmado su certeza, incluso con la declaración de un testigo, una víctima, un testigo que le merezca absoluta credibilidad a un tribunal puede ser suficiente para afirmar la certeza positiva que tiene. Obviamente necesita otros medios de prueba de carácter científico, claro, pues allá hubo autopsias, y esa es una prueba científica que sirvió para demostrar la muerte real, la violencia que se ejerció contra esa persona, contra la persona que murió ahí, fue afirmada, obviamente no con una persona que dijo, a mí me consta que lo apuñalaron, sino que lo dice un médico forense o un equipo forense, de manera que estoy seguro que en ese juicio ha habido prueba de toda naturaleza. Lo que pasa es que un juez, un tribunal, no puede darle igual valor a la prueba de un lado, igual valor a la prueba de otro, porque eso sería un absurdo. Tiene que decantarse por un lado, por una tesis, por una versión, y esa es la que después afirma en su decisión, ya sea por mayoría o por unanimidad, igual que sea es una decisión soberana de un órgano jurisdiccional, que sólo puede ser revertida o atacada o reformada por el máximo tribunal de justicia, en este caso por la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia. En este caso es evidente entonces que dos a uno los jueces le dieron mucho más valor a la prueba testifical, en este caso de la viuda, del hijo también del señor Eguiguren, que al resto de testigos. Señor Mergar, también es importante aclarar aquí, porque he escuchado algunos comentarios de profesionales del derecho decir que por qué no lo absolvieron si había duda, erróneamente y absurdamente creyendo que porque uno de los jueces estuvo a favor de la absolución, ahí hay duda. La duda que se produce es en el ánimo del tribunal como tal. En todo caso, si hubiese, si existió duda, si hubiera existido duda en todos los jueces, entonces obviamente ellos lo hubieran expresado aquí. Aquí obviamente los dos miembros del tribunal que declararon la culpabilidad absolutamente no tuvieron duda, por eso así lo expresaron. Y usted nos ha dicho también que en miles de situaciones similares, cuando se recurre a casación, ya sea porque se votó 3 a 0 o 2 a 1, por unanimidad o por mayoría, algunas son, la mayoría son confirmadas los fallos y en pocas ocasiones son revertidos. Igual, esto puede ocurrir. Justamente lo que debe esperar la sociedad hondureña es que la sentencia, ese fallo, ese fallo de culpabilidad que se leyó el otro día, obviamente el tribunal está trabajando y tendrá que trabajar en redactarlo y seguramente que por ser este caso tan importante, pues esa sentencia extensa será dada a conocer, donde con mayor claridad el tribunal podrá expresar las razones de hecho y de derecho por cual adoptó esta decisión. Mire, en igual sentido fuera si hubiera sido la sentencia absolutoria, lo que pasa que de repente el debate fuera de otra manera, pero yo creo que aquí lo que ha pasado es que se crearon algunas expectativas motivados por cuestiones de otra naturaleza, juicios paralelos que se formaron a raíz de las redes sociales, de los medios de comunicación que anunciaban de repente un fallo absolutorio y obviamente de ahí vienen las reacciones, pero yo creo que se debe tomar las cosas con calma, juicios como estos, casos como estos han sido juzgados en repetidas ocasiones. Abogado José María Díaz, he visto en el transcurso de estos días, jueves, viernes, sábado, creo que hoy domingo, manifestaciones en las calles, en distintas ciudades del país, ¿de qué manera esto puede o no afectar un recurso de casación que se pueda presentar próximamente o la sentencia final que se dará en los primeros días de marzo? Y luego el recurso de casación. Bueno, gracias Edgardo y siempre con el permiso de las familias, tanto de las víctimas como del victimario, porque es un caso sensible, no sólo para las familias que están siendo parte de este juicio, sino que todo para todo el pueblo hondureño. Nos vamos a referir de este tema y concretamente a su pregunta. Bueno, Edgardo, Honduras es una democracia todavía en proceso de maduración, ¿verdad? Nosotros tenemos un poder judicial que ha hecho importantes logros y la justicia penal ha sido la justicia consentida por parte del poder judicial históricamente. Si nosotros analizamos la reforma legislativa del cambio de código, que cuando el abogado Aspra fuimos compañeros en el juzgado segundo de lo criminal, mi carrera judicial inició también en los juzgados de lo criminal, el abogado Félix Ávila, formó parte de los tribunales de sentencia precisamente del tipo de juicio que nosotros estamos hoy en día discutiendo y analizando. Desde el 91 nosotros hacemos ese cambio de un sistema inquisidor donde el juez tomaba arte y parte en el juicio, trataba de esclarecer los hechos en controversia y determinar el grado de culpabilidad de un imputado y pasamos a un sistema acusatorio donde el juez es un simple director del proceso y no puede intervenir, sino que trabaja con los medios probatorios aportados por las partes. Al final de cuentas, yo no diría que sólo el fallo se está centrando en la prueba testifical, sino que el juez, para tomar esa determinación, analiza todo el material probatorio. El material probatorio aportado por la defensa, el material probatorio aportado también por la parte acusatoria y también es de hacerle ver al público en general que nosotros tenemos en los juicios penales una etapa administrativa en el Ministerio Público y una etapa judicial y que el tribunal de sentencia, al final de cuentas, es permitido que emita sus fallos por mayoría de votos y, como bien lo apuntaba el abogado Félix Ávila, la duda razonable no cabe cuando en un tribunal colegiado, calificado, preparado para ese tipo de casos, sabiendo que existe una presión social sobre ellos por ese fallo, ellos se prepararon, estudiaron, analizaron todo el material probatorio y es así porque vierten su decisión judicial. Al final de cuentas, nosotros miramos válido que la población hondureña se pueda manifestar. Nosotros, como colegios de abogados, jamás limitaríamos la libertad de expresión o el derecho a la protesta. Lo que sí pedimos nosotros es que también pudiesen analizar el fallo a conciencia, a profundidad. También decirles que la última página de esta historia no está escrita. El recurso de casación que ya apuntaban mis compañeros panelistas, si bien es cierto, las probabilidades son mínimas y también es declararle a la población que en el recurso de casación no es que se abre otro juicio. La casación solo confronta el fallo con la ley. Si hay una infracción a la ley, es que la sala penal a través de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia podrá declarar con lugar el recurso de casación, anular el fallo del tribunal de sentencia y dictar otro fallo que sustituya a ese. Pero no viene a revisar los hechos. No viene a otra vez a reconstruir el juicio. Hemos leído con detrimiento el fallo. Si bien es cierto, fue un fallo larguísimo, más o menos de dos horas, que el juez Orellana dio lectura, no pudimos y todavía a estas alturas no hemos podido ver el fallo del voto disidente, del voto particular del otro juez que tuvo otra apreciación de los hechos. Sin embargo, hemos visto que en la lectura completa, no solo en la resumida que han dado los medios de comunicación, hemos visto cómo los jueces van desestimando y le van dando valor y le van restando valor a las pruebas aportadas en el proceso, que pruebas no se practicaron ante juez competente. También hay de hacerle conocer a la población que no todas las pruebas aportadas en sí administrativa fueron llevadas a etapa judicial. No todas fueron practicadas ante un juez competente. Y solo las que son practicadas ante un juez del Poder Judicial son las que son valoradas, examinadas y analizadas para el juicio. Tenemos testigos circunstanciales o de referencia que analizaban lo que decía el abogado Aspra. A mí parecer, o sea, la sana crítica, nosotros si nos comparamos con un sistema de Estados Unidos, que cualquier persona, los camarógrafos, usted tiene un sistema de jurados de Estados Unidos que no tienen ningún conocimiento legal, sino que los llevan a conocer un juicio que no tengan ningún tipo de interés, ningún tipo de lazo consanguíneo, sino que por simple lógica, por simple utilización del raciocinio común, pueden determinar en Estados Unidos si una persona es culpable o no. Aquí un tribunal de sentencia, personas calificadas, estudiosos del derecho penal, se les aportó la prueba. Ellos presenciaron la prueba, practicaron la prueba en la rueda de conocimiento que dice el abogado Aspra, los dos testigos, uno en condición de testigo y víctima, porque acordémonos que la fiscal también fue acusada, no acusada, sino que era víctima del delito de tentativa de homicidio, o sea, que tenía su doble condición, determinó fehacientemente que él era el imputado, el procesado, él era el autor de ese delito en su contra. Entonces, al final se hace un análisis de toda la comunidad de la prueba, esa fue la determinación del tribunal de sentencia, este caso quedará para estudio, para, yo creo, para la posteridad, no sólo para las universidades, no sólo para el Poder Judicial, sino que para toda la población. La cultura jurídica que ha despertado este caso, en las redes sociales, donde 8 millones de hondureños con propiedad, y a mí me encanta que si bien es cierto, están tomando posiciones, diciendo que Kevin es inocente o es culpable, lo importante de este caso a nivel sociológico, es el despertar del conocimiento de la cultura jurídica que hay en el país, que eso es importante también rescatarlo. Vamos a un corte comercial, ¿cuándo regresemos? Yo quisiera también el análisis de ustedes con respecto a los medios de comunicación, a nosotros, a los medios de comunicación, y también a los políticos. ¿Cuándo regresemos? Les reitero a mis distinguidos invitados, y me parece a mí que son personalidades que por su experiencia, por su conocimiento, tienen autoridad para hablar sobre esto. Don José María Díaz es presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Don Félix Ávila, ex juez de los tribunales de sentencia, experto en derecho penal, catedrático en la universidad privada aquí en el país. Don Dagoberto Áspara fue juez de lo penal, magistrado de la Corte de Apelaciones de lo penal, y doctor en ciencias penales. Ya continuamos con ellos en el análisis de esta situación. Vamos a escuchar al abogado Jair López, que ha llamado aquí al programa. Quiere tener una intervención. Abogado Jair López, buenas noches. Buenas noches, don Edgardo Melgar, y buenas noches a sus distinguidos invitados. Mire, yo me siento necesitado de dar unas pequeñas aclaraciones, ya que en algunas de las intervenciones se han dado detalles del juicio, y creo que hay bastante desinformación en alguno de sus panelistas respecto de ello. Mire, no se señalan cosas correctas, porque sin información se puede caer en el pecado de la irresponsabilidad. Y respecto, digamos, a algunos apuntes que se dieron de una banda, en efecto, hay unos testigos que hablan de una banda, pero lo que no se señaló por parte de unos panelistas, es que un policía de la ANTIC afirma la realización de esas diligencias y confirma en labores de campo que en realidad habían indicios de esa participación de esa banda, pero que la instrucción que se le dio fue no continuar con las investigaciones. Hablan también uno de sus panelistas de reconocimiento en rueda, y mencionó cinco ocasiones del reconocimiento. No hay ninguna prueba, abogado Astra, de reconocimiento en rueda en este proceso. El Ministerio Público ni siquiera propuso el reconocimiento en rueda como medio de prueba. Entonces, lo que hace referencia a la sentencia es al dicho de la testigo que mencionó haber reconocido a Kevin en ese reconocimiento en rueda, pero el reconocimiento en rueda no fue por haber en este proceso. También se habla sobre el tema del retrato hablado y de la barba. Esto es bien importante, Edgardo, porque si bien es cierto, como lo dijo el abogado Astra, es una actividad investigativa, declaró el retratista y señala el método que utilizó. Y este testigo en el que se basa la sentencia fue quien dio el retrato hablado el mismo día de los hechos. O sea, si dibuja al supuesto atacante sin barba, ¿cómo es posible que el mismo día tuviera barba como lo muestra el video indubitablemente del 11 de noviembre del 2014? Y también con el tema de la vestimenta. Claro, eso también hay que aclararlo. Posiblemente el abogado Astra no conoce de que el testigo nunca dio una descripción de la vestimenta y no hace en el juicio a la república. Ya cuando ese video, ese video, Edgardo, usted debe saber muy bien, ha sido difundido en los medios de comunicación prácticamente desde la semana posterior a la captura de Kevin y evidentemente se sabe cómo Kevin anda vestido. Entonces, lo importante de esto, Edgardo, y llamaba solamente para aclarar de que sí le puedo afirmar con seguridad que evidentemente eso será objeto del recurso como bien señalan los colegas que se presente y que la sala de lo constitucional deberá analizarlo de que sí le puedo afirmar algo. Aquí hay pruebas de testigos que son la familia de Kevin y un compañero de Kevin, pero tiene el respaldo esa declaración con medios de pruebas periciales del mismo Ministerio Público. Hay un aperito del Ministerio Público que haciendo el análisis de vinculación telefónica establece y me alegra que el abogado José María Díaz dice que hay que estudiar el caso. Yo con todo gusto, abogado, este caso debe ser estudiado para que el foro hondureño conozca realmente lo que ha ocurrido en el caso de Kevin, pues este aperito señala de que al momento de que Kevin recibe la llamada de su compañero a las 5.44 de la mañana, que era la misma hora en que estaba ocurriendo el hecho, la aperito del Ministerio Público señala que Kevin estaba en su casa de habitación y que a las 6.14 cuando recibe la segunda llamada de su compañero Kevin se encuentra en la parada de buses, todavía el aperito grafica a través de su pericia los diferentes sectores del sector del chimbo identifica claramente los sectores donde se encuentra la casa de Kevin, la parada de buses y que es diferente al sector donde ocurrió la muerte. Inclusive uno de los peritos que es prueba científica también señala que ni ese día ni antes ni después Kevin Solorza no se ubicó en cuanto a comportamiento de su teléfono en el lugar de los hechos. De tal manera, Edgardo, que evidentemente y por respeto a sus invitados es lo que quería aclarar, pero evidentemente este caso pues sí debe ser objeto de análisis sin lugar a dudas, pero esperamos nosotros y confiamos en el sistema de administración de justicia, respetamos el fallo judicial por supuesto, respetaremos también el voto disidente y seguramente toda esta argumentación de esos principios lógicos que los tribunales deben seguir en el análisis probatorio seguramente va a ser objeto de discusión en el recurso respectivo. Le agradezco mucho Edgardo y buenas noches a sus invitados y al público que lo escucha. Muy bien, gracias. Abogado Jair López es el abogado defensor de señor Kevin Solorzón. ¿Algún comentario? Edgardo, en alusión a lo que dice el abogado Jair López, claro, no soy la persona indicada para poder rebatir y poder discutir detalles con él. Perdón, yo solo quiero aclarar eso, en ningún momento el programa se ha orientado ni fue convocado nuestros tres distinguidos invitados a decir, a entrar en los detalles del asunto ni a decir si estamos a favor o en contra del fallo, si Kevin Solorzón no es inocente o es culpable, absolutamente nada de eso, simplemente hacer y eso lo puedo decir yo porque con ese sentido convoqué a nuestros invitados a hacer valoraciones y orientaciones sobre todo el proceso y lo que hemos visto desde que se dio el fallo hasta hoy domingo. Y si ustedes recuerdan, como les digo, yo expuse en el comienzo del programa que mi participación iba a ir orientada a valorar el análisis interlógico intelectivo que tuvieron los jueces para llegar a conclusión y lo que está plasmado en la sentencia, o sea, eso es lo que yo estoy exponiendo lo que está plasmado en la sentencia, desconozco los detalles a Bayer López con las disculpas, pero realmente creo que me he ceñido en los detalles que están plasmados en la sentencia y cómo los jueces fueron valorando conforme la realidad de la sana crítica y desestimando algunos medios de prueba. También la sentencia misma dice de que los hechos no fueron controvertidos, que lo que fue controvertido fue la presencia del imputado en los hechos, por lo cual dieron como verdaderos la mecánica o cómo se desarrollaron los mismos y como lo dijo el abogado Félix Ávila con una prueba pericial como lo es la autopsia, se puede determinar la forma de muerte, la manera y todo. Entonces, todos esos medios de prueba vistos en su conjunto llegaron a la conclusión. Yo vengo a analizar, como le digo, bajo las reglas de la sana crítica que son las que rigen el pensamiento de los jueces, cuál ha sido la decisión y cómo se han apoyado en la misma. Muy bien. Y por eso es que hay diferencias de opiniones, porque si no, no hubiese abogado defensores y acusadores, ¿verdad? Ni habría juicios tampoco. Vamos a un corte comercial. ¿Cuándo regresemos? El papel de los medios de comunicación y de los políticos cuando regresemos. Abogado Dagoberto Áspara, abogado Félix Ávila, don José María Díaz, ¿cómo, en 30 segundos, por favor, si es posible, cómo evalúa, cómo valora, qué reflexión le da a usted el papel de los medios de comunicación en este caso? Bueno, los medios de comunicación han dado una importancia relevante a este caso, a diferencia de otros que han podido llevar a cabo en el largo de la implementación del Código Procesal Penal y realmente vemos que algunas de las informaciones que nosotros manejamos al final resultan ser erróneas porque son las que he estado exponiendo acá y también utilizando este medio y el tiempo que usted me ha dado para contestar algunas de las interrogantes que tienen las personas dentro de las redes sociales. ¿Qué pasó con el retrato hablado? ¿Qué pasó con el reconocimiento en rueda? Ahora pues, el abogado Jair López dice que no existieron. Entonces, pues lo digo, la desinformación nos ha abarcado en parte a nosotros y ha abarcado y ha sido pues en parte culpa de los medios de comunicación que no han podido transmitir de manera objetiva cuáles han sido los sucesos o la evacuación de las pruebas dentro del proceso penal. Abogado Félix Sávila. Bueno, los medios de comunicación tienen en una sociedad democrática un papel importantísimo para orientar a la sociedad. Fíjese que el papel de los medios es de orientadores, de formadores, de opinión. El problema está cuando algún medio de comunicación o varios se decantan. en este caso puede ser de repente a favor de una persona de una persona que se le considera no culpable o inocente en otras ocasiones es muy común y hoy día pues hay muchos medios o los medios de comunicación forman una opinión distorsionada de la realidad. De repente más bien es bastante común que hoy día se esté considerando culpables a personas que no son culpables simple y sencillamente por un señalamiento del Ministerio Público. Entonces, creo que en este caso la situación de los medios de comunicación ha influido negativamente incluso en los propios familiares que esperaban a raíz de esa influencia de los medios una decisión distinta. Entonces, yo creo que ahí debe ser responsable los medios tradicionales como la televisión, la radio y los medios escritos como los medios alternativos como hoy día las redes sociales que las personas que estén opinando sepan realmente que es. En cuestión de los medios de comunicación deben ser lo más objetivamente lo más objetivo posible para que orienten a la sociedad de una manera absoluta y además de eso respetando siempre los derechos de las partes. Abogado Díaz. Bueno, hemos visto el papel importante que han jugado los medios de comunicación sentimos nosotros que los medios de comunicación en noticias judiciales deben de ser lo más neutral, lo más objetivo, lo más imparcial posible. Acordémonos que el desenlace de esta historia por los momentos ha sido totalmente adverso para si los medios de comunicación lo estaban conduciendo. Eso ha causado este encrispamiento en la sociedad y ojalá que no se siga politizando este tema y que los políticos aprovechen este tema para debilitar el poder judicial o la institucionalidad. Siento yo que un poder judicial que ha presentado muestras de progreso no debe ser desmeritado por esta situación. Vamos a un corte comercial el análisis sobre los políticos cuando regresemos. ¿El papel de los políticos? Bueno, es cuestionable que puedan utilizar un fallo judicial para propósitos que no sean realmente los objetivos que persigue la justicia penal. y es la búsqueda de la verdad y el castigo de los responsables. Aguado Félix Ávila. Bien, se debe debatir de alguna u otra manera la administración de justicia, pero lo más peligroso es que en medio de una campaña política salgan algunos candidatos o precandidatos a la presidencia de la república de repente tomando partido o tomando una línea por eso. Me parece que deben abstenerse y lo peor de todo es que sin tener el pleno conocimiento estén creando de alguna u otra manera falsas expectativas o algunas expectativas en este caso a las personas que no les ha favorecido el fallo. Me parece que debería de reflexionar. Yo creo que el fortalecimiento del poder judicial debe ser un tema de análisis y el poder judicial, el país, puede seguir creciendo siempre y cuando el poder judicial siga siendo fortalecido. Sin embargo, si se está politizando este tema por asuntos estrictamente de caudal político, por favoritismo, yo creo que el país está condenado a seguir fracasando porque no somos objetivos en propuestas reales de progreso para el país. Muchas gracias. Vamos a un corte comercial y regresamos para despiderar el programa de esta noche. Este programa se repite mañana a la una de la mañana por Canal 5. Buenas noches y que estén bien. ¡Gracias!